hey qué está pasando corillo espero que estén todos bien bienvenido a otro vídeo más hoy les voy a estar haciendo el vídeo de la jordan 13 del sol pero antes de entrar en detalle quiero darle las gracias a toda esa gente que se han suscrito al canal y a toda esa gente que han dejado sus comentarios los vídeos dicho eso si es tu primera vez en este canal y aún no te has suscrito te invito a que te suscribas activa esa campanita para cuando yo suba nuevos vídeos ustedes son primero de ser notificados dicho eso mi gente ya estamos a rumbo a los 1500 suscriptores gracias a toda esa gente que se han suscrito en estos últimos días pero verdad para llegar a los 1500 necesito la ayuda de todos ustedes de que compartan los vídeos le den like que eso es importante que eso ayuda al vídeo a que el algoritmo de youtube lo siga distribuyendo por todos lados eso esa es una de las ayudas que les pido a ustedes que le den like compartan se suscriban y activen esa campanita como dije para cuando yo suba estos vídeos desean son ustedes ustedes sean los primeros en ser notificados nada mi gente dicho eso como les dije les voy a estar hablando de la jordan 13 del sol y algo que quiero añadir este lanzamiento ha sido verdad de sorpresa para mucho en cuestión de que muchas de las tiendas que pude ir ayer después que recogí mi par de tenis y estas tenis sentadas sentadas allí la gente no lo hacían caso entraban a las tiendas y pues la admiraban pero no 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 las pedían para comprarla y adecuado e incluso hablé con uno de los empleados de una de las tiendas y él también estaba sorprendido en este último momento en este último de la lanzamiento se quedan sentadas en la tienda también ayer ustedes saben que hacen como una semana salieron las lloran 3 card de nombre también las vi allí sentada en las tiendas sorprendido y yo dije wow sorprende sorprende no sé si no ya la gente no tiene el hype de estos lanzamientos que han tirado verdad no se sabe qué está pasando o la producción de estas tenis ha sido en masa que eso también puede ser pero de saber al hablar con un empleado y decir que le sorprende eso dice mucho mucho que hablar pero nada vamos a lo que venimos las tengo aquí en mano está la pudimos reservar por la flexa ustedes saben que siempre les predico de la flexa de exclusiva y todo eso está la pudimos reservar con la flexa por fula que son aquí las tengo mi gente y se las voy a presentar también verdad hay mucha gente que me ha escrito que quieren ver el review de esta tenis que hay par de gente que tenían el hype detrás de ésta vamos allá mi gente bueno mi gente aquí está la jorland 13 del sol no sé verdad yo verdad hasta yo no estoy sorprendido que al ir a la tienda y las tenían ahí sentada la gente entraba y como si nada como como otra tenis normal entiendo yo sé que estas tenis verdad la jorland 13 no suelen subir mucho en las tiendas de revés saben las plataformas de reventa o los resales no hacen dinero en ella que eso fue una de las cosas que me comentó el empleado que la razón por qué están sentados que los resales no pueden hacer nada con ésta pero a pesar de todo si la quieres para personal te la recomiendo el de él está brutal es totalmente son volver el color amarillo ahí se ve brutal brutal y otra cosa verdad él como vemos aquí ese la misma mix o con el color negro hace que el amarillo se refleje más pero nada vamos a dar un crisis de para que usted la vean están nice nice ni gente y el tombo leder está brutal brutal en ella y nada vamos a hablar rapidito los detalles de ella como pueden ver ahí en la parte de abajo tiene ese color rojo con blanco la fibra de carbono aquí también tenemos el holograma y como yo me luego de eso como podemos ver el mix o lleva la verdad como como dije aquí al principio tiene ese color negro y luego el amarillo y más arribita pues podemos apreciar ver la verdad el amarillo que eso le da un toque chévere al verdad al que hay utilizar ese color negro en la mix o luego más arriba podemos ver el leder en blanco es totalmente tombo leder como pueden ver ahí y se siente se siente suavecito mi gente bien chévere entonces como ellas todas vienen con el hologram de 23 y el jordan ahí también la lengua totalmente el leder también tombo leder vemos el job men aquí en rojo y estaba pidieron nada más con un show laces vinieron en blanco y también como ellas vienen con el jordan de la el loguito de jordan a más abajito de la lengua mi gente te digo que en verdad vale la pena la verdad este si las quiere trata de chequear en su tienda verdad más cercana a ver si todavía tienen sus aices pero se las recomiendo se las recomiendo de verdad vamos a hablar también de la parte de adentro que es totalmente en blanco y vemos ahí no sé si lo pueden ver yo me en rojo las plantillas también en color blanco eso ahí es algo como que no me gusta porque ya ustedes saben que si no se ponen si no utilizan unas medias blancas verdad esto se va a poner bien feo ahí adentro verdad si utilizan unas medias negras se le va a llenar verdad de esas cositas que suelta las medias los calcetines como dicen en otros países eso pues ahí como que no no es para mí pues como un down ahí la pero si lo vamos verdad darle una nota del 1 al 10 creo que le puede dar un 9 un 9 se lo merece la hicieron verdad los detalles no tiene bueno la que tengo yo en mano no tiene ningún ningún defecto se ve que cogieron su tiempo en ponerla en ponerla esto verdad este al mar la verdad como dicen se ve brutal se ve brutal está nice está nice espero que muchos de ustedes hayan ido detrás de ella y hayan cachado pero sabe creo que estuvo fácil porque también pude comprar en la sneaker app la de mi de mi y la de mi de verdad de de la esposa de mi esposa que fácil rápido que entré y boom so creo que que la producción de esta es verdad de bastantes números allá arriba por eso fue como que para mí fue fácil cacharla por la sneaker app hoy también pude también reservarla por champs en no sé si ustedes vieron un vídeo atrás que habían quitado que yo había hecho que habían quitado el chip to me pero volvieron a hacer chip to me solamente lo hicieron en champs no pude cacharla para para ir a recogerla en la tienda pero sí chip to me size 6y esa me llegan estos días eso esa es otra aquí está mi gente la jorland 13 del sol sonada mi gente los voy a dejar hasta aquí ya esto va para la verdad para una de mis gavetas que tengo atrás se lo merece estar en mi colección y si se los digo yo es porque si vale la pena comprarla y tenerla en su colección mi gente pero si piensas para invertir no 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 para invertir esto no no le va a hacer mucho dinero lo que puede ganar es dos o tres pesos para poder comprarte el lunch en la semana eso pero para personal sí sí se la recomiendo como les dije el material está brutal ahí con point la gamusa verdad que es como una gamusa que utilizaron aquí se ve que es una que una premium le puedo decir sonada mi gente aquí están las jorland del sol y nada los voy a dejar hasta aquí sé que no he subido videos es verdad hace como una semana que no subo videos es que he estado muy ocupado mucha verdad en cuestión de mi empleo me tienen muy ocupado pero nada estoy aquí mi gente pendiente a todos ustedes y esperen otro video que voy a subir voy a hacer una comparación de unas tenis esperen ese voy a tratar de subirlo en estos días pero nada los voy a dejar hasta aquí mi gente no olviden de regalarme el like si no te has suscrito suscríbete compartan los videos y nada se les quiere bendiciones y los veo en el próximo video ¡Gracias!